Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le... ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar esta desviación. Ellos saben que tu vida ya no vale nada. No estás en comisaría, guardias a tu espalda. No, 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 ya no vales nada. Ay, 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 ¿por qué estás en cana? La tortura psicológica de sus pistolas en tu boca. Ellos quieren que confieses, que le digas lo que quieren. No, 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 si no sabes nada. Ay, 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 la tortura avanza. No, 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 ya no vales nada. Ay, 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 patean tu cara. Ay, 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 ay cabeza encapuchada, te golpean, tú resistes, es en vano, ya no sirve, no, no, ya no sirve nada, ay, 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 tu cuerpo no aguanta, tu golpe no ha logrado que vos cambies de opinión, no se escucha que murmuran lo que van a hacer con vos, ay, 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 tírenle una salta, na, 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 porque no vales nada. Na, 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 si no sabes nada, la tortura avanza, ya no vales nada y disparan a tu espalda.